Parece que Netflix está probando unas tarifas dinámicas Que costaría más ver series o películas de Netflix En fin de semana, entre viernes, sábado y domingo Que hacer exactamente lo mismo de lunes a jueves El siglo XXI es hoy.com Soy Félix, arroba locutor co Quizás notes en el paisaje sonoro que hoy es distinto Pues bueno, hoy no alcancé a llegar a mi trabajo Estuve mucho tiempo encerrado dentro del autobús, del bus SITP Y no logré llegar hasta el centro de la ciudad Porque al parecer hoy hay una marcha de una protesta de maestros Y está tan congestionado el centro de la ciudad, al menos para el transporte público Que yo decidí bajarme aquí y devolverme a mi casa y teletrabajar Creo que alcanzo a cumplir mejor mis horarios Si a partir de este punto me regreso a mi casa Y trabajo desde allá Sin embargo entonces estoy en una zona que se llama Teusaquillo Estoy justo enfrente de un club social que se llama Casa de España Y adivina de qué es ese club social De ciudadanos españoles ¿Qué pasó? ¿Hicieron gol? Es bien curioso Luego te cuento la actividad que están haciendo estos muchachos Aquí en este parque Porque está muy curiosa Sí, a ver, y trataré de entenderlo también Mientras te cuento la historia que te voy a contar hoy Que es sobre Netflix y su tarifa dinámica Ocurre en Australia Están haciendo la prueba en Australia Con una tarifa que es diferencial Se costaría más el servicio entre viernes, sábado y domingo Que de lunes, martes, miércoles y jueves El 20% más Ahora, lo que no sé es cómo hacen para identificar Y para, no sé, como para cargar la tarifa Será una tarifa variable que te llegue dentro de la cuenta De lo que has visto en el mes Eso no lo explicaron en la nota que leí de hipertextual En donde cuentan que están haciendo ese experimento En Australia Me parece que puede ser interesante Si fuera al contrario Si en lugar de, bueno, al menos a mí me gustaría Que en lugar de cargarle un 20% más Durante el fin de semana Que le redujeran un 20% menos De lunes a jueves, ¿no? Eso tendría mucho más sentido Para motivar y estimular a las personas Para que vean sus series preferidas En los días de menos tráfico de datos Porque yo supongo que al final Yo supongo que al final Lo que están buscando es mejorar el tráfico de datos En fines de semana eso debe haber Así como hoy es difícil para mí Llegar en bus hasta el centro de la ciudad Debe ser difícil para Netflix Llegar hasta tu casa con las series En un fin de semana a la hora pico Y posiblemente debe ser también difícil Para las compañías de internet Las prestadoras de servicio Las Internet Service Provider Las ISP Y supongo que esa idea puede llegar a ser buena Ahora sí te cuento Hay personas Yo creo que de distintas partes del país Por lo que veo acá Deben venir de alguna institución O instituciones Y están en el parque Haciendo unas actividades Que son muy interesantes Mira, te voy a describir A mi izquierda Espera, te voy a poner el teléfono De la manera correcta Creo que es la manera correcta A mi izquierda Había Ya se acaban de levantar Un equipo De tres jugadores Con los ojos vendados Y tendidos en el suelo Acostados en el suelo Y a la derecha Había otro equipo exactamente igual Es una cancha De Cancha múltiple De Básquetbol Y micro fútbol Que usa el mismo tamaño De la De la cancha de básquetbol Bueno, casi igual Que ocupan el mismo espacio Entonces Las tres personas acostadas A la izquierda Acostadas Con los ojos vendados Totalmente Están Como tapando En el arco Es un arco gigantesco Pero al estar acostadas Pues ocupan un montón De espacio Mucho mayor De lo que sería un arco Viento Hace viento Y tienen un balón Pero el balón Está envuelto En una bolsa plástica ¿Para qué puede ser eso? No sé Yo lo estoy infiriendo Que es para que suene Ahora están levantados Espérate Ahora hay No, están No, cambiaron simplemente de equipo Están acostándose los nuevos De los dos equipos diferentes Sí En efecto El balón está envuelto En una bolsa plástica Se levanta El del centro Del equipo de la derecha Y acaba de hacer un gol Lanzó el balón Con la mano Siguiendo solamente La indicación De las voces De los jugadores Del equipo contrario Y acaba de anotar El equipo de mi izquierda Es igual Claro Como están con los ojos vendados Nadie se da cuenta De por dónde va el balón Oh, oh Este está apuntando hacia mí ¡Ay! Como tiene los ojos vendados Apuntó hacia mí Que estoy afuera De la cancha En efecto ¿Alcanzas a escuchar Cómo suena el balón Por estar envuelto En una bolsa plástica? Es diferente ¿Sabes? Me gusta este deporte No sé cómo se llamará Pero está entretenido Ahí va otro Además todos hacen gol Hay muchos goles Eso está muy bien La Liga.fm Tecnología en tus oídos En el chat está Steven Spineda Solamente él Gracias Steven Por venir a Al chat Y bueno Me voy caminando Así en mi casa Para alcanzar a terminar En un banco del parque Están llenando papel Unos señores que tienen Tienen cara de no ser locales De no ser de este país Bueno A ver ¿Cuál será el paradero? La parada que más me sirva Para regresarme a mi casa Y estar a tiempo Para entregar mi trabajo Aunque no esté en el estudio Al que debía ir Ah, mira también Rilón Helen Y Andrés Romaro Andrés me dice Que le haga un chiste Al señor que lanzó el balón Dice Pilas Es que no ve Pues claro que no ve Y Helen me dice Buena narración deportiva No, no, no Si fuera una verdadera narración deportiva Debería ponerle Debería ponerle El ánimo deportivo Y crear la sensación De De ¿Cómo se llamará? Esa emotividad De querer saber Quién va a ganar De la disputa ¿En qué barrio estoy? Este barrio se llama Teusaquillo Y aquí al lado hay Un carrito En el que venden Empanadas Y papas rellenas Mmm Pero no Me dijeron que no debo comer Comida de la calle Y Están unos chicos esperando El autobús Y Yo creo que este Municipio Me puede acercar Si Probemos Probemos Este me acercará un poco Gracias Estoy en el estado Ok Y como estoy cambiando de bus Pues este viaje no me cuesta Porque tengo un plazo de 90 minutos Para cambiar de autobús Sin que me cobren de más Bueno ya está Muchas gracias por acompañarme Yo creo que ya el olvido debe ser mucho mayor Así que mejor me despido ahora Tendré que regresar a mi casa Tendré que regresar a mi casa Muy rápido para poder completar las grabaciones del trabajo ¿Qué le dice que lo extraña que lo extraña que lo extraña que vivió en Parkway? Sí Pues justamente voy a tener que atravesar esa zona del Parkway Es más Están cerca Ya estoy en el Parkway Muchas gracias por acompañarme en este episodio podcast Un saludo para todos También por compartir este episodio Y por hacerme críticas constructivas para mejorar cada día Chao Cuelgo